Hallar la medida del ángulo interno de un polígono regular cuyo número de diagonales es 27. Entonces como me dicen cuánto es el número de diagonales, por ahí voy a empezar. Por dato es igual a 27. Ahora 2 que está dividiendo va a pasar para el otro lado multiplicando, ¿verdad? 2 por 27 sería 54. A ver, 2 números que multiplicados te dé 54 y que uno de ellos así sea 3 unidades menor. 9 por 6, ¿verdad? 9 por 6 es 54 y acá está. N sería 9, se comprueba porque acá 9 menos 3 también da 6. N es 9. Pero me piden hallar la medida del ángulo interno que aquí está. Ahí lo vamos a reemplazar, sería 180 y entre paréntesis viene n-2, o sea 9 menos 2 es 7. Y debajo viene n que vale 9. 180 entre 9 es 20 y 20 por 2 es 140. Esto mide entonces ese ángulo interno. Bueno, vamos a reemplazar, 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 vamos a reemplazar.